Música 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 También conocido en la danza como Instituto Música Música Y la danza Música Por favor Música 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 Están obstaculizando la lista para el jurado calificador Tiempo cumplido Por favor, despeguen la línea, tienen que avanzar los danzantes Los danzantes avancen Ya terminó su tiempo Avancen porque les van a quitar puntos Avancen porque van a tener puntos Vamos amigos